Soy de Chihuahua Soy de Chihuahua Soy de Chihuahua Chihuahua hermoso Tu cielo no tiene par Son tu tierra y tu desierto De belleza sin igual Y lo comas de nuevo compa Pero con la mera mera La original de Chihuahua El ganador cara blanca Premiado a nivel mundial El expogán y sus ferias Te los podemos mostrar Chihuahua tiene sus puertas Abiertas de par en par Y alegres siempre esperamos Nos vengan a visitar Chihuahua lindo Siempre te presumiré Tus paisajes, tus mujeres Que pronto te harán volver Chihuahua hermoso Tu cielo no tiene par Son tu sierra y tu desierto De belleza sin igual